Eres nueva en esa calle y no conoces a nadie. Empiezas de nuevo con tu vida a construir todos los detalles. Eres nueva en esa clase y al fondo corres a sentarte. Aún no hablas con nadie y esperas ser invisible cuanto antes. Pero el fantasma del acoso es constante. Allá donde vayas él camina por delante. Cuando nadie quiere oír, cuando nadie quiere ver, se hace un silencio amargo. Cuando nadie quiere ver, cuando nadie quiere hacer, te conviertes en su títere. Sin saber por qué quiere unherirte a ti. Sin saber cómo podrás salir de ahí. Todos los días sales a escondidas, escuchando todas sus risas. Todo el mundo lo sabía, pero nadie te creía. Pero quizás ellos callaban por cobardía. Un juego de niños al principio parecía. Cuando nadie quiere oír, cuando nadie quiere ver, se hace un silencio amargo. Cuando nadie quiere ver, cuando nadie quiere hacer, te conviertes en su títere. Sin saber por qué quiere oír, sin saber por qué queremos herirte a ti. Sin saber cómo podrás salir de ahí. Cuando nadie me ve, voy llorando a escondidas, imaginándome mi vida. Un títere seré para ti, pero no para mí.